Firmese este 18 porque están disfrutando con todo, me refiero a los galanes de televisión, Federico Koch y Félix Sumastre, fuerte el aplauso para él. ¡Uy! ¡La he dado cuenta que está cambiando! ¿Pero qué quieres? ¿Que te da una empanada? No, estas son de 5, me gustan las grandes y las de 10. ¡Ah, no! ¡No te cuento nada! ¿Te da cuenta, Félix? ¿Quién está cambiando a Janine? ¿Janine? 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 ¿Por qué estoy cambiando? ¿Janine me llama? Pero la otra se la llevaron, a ver, ya. Es momentáneo, esto es momentáneo. Guaguito va a estar un rato y bueno, tenemos que hacerlo sentir bien, ¿ya? Esto es momentáneo. Lo hacemos, ah. Lo vamos a hacer sentir bien. ¿En qué están los chiquillos míos? Tenemos a Chile y Argentina representando, representando el 18 de septiembre de un lado y del otro lado de la cordillera. Esto sí. ¿Y ahí cómo entonces ya? No, pero oye, a ver, un minuto, ya es bastante chileno, Federico. Bueno, mira, la pauta es así, no me la vengas a dar vuelta, por favor. Ahí dice que soy argentino. Tiene carnet chileno, ya es un compatriota más. ¿Cuánto tiempo en Chile? Pero para, ¿por qué habla así? Diez años. Diez años, o sea, es tu décima fiesta patria que celebré con nosotros. Sí, o sea, el estilo de rigor que pasa acá, no tanto porque hay veces que me iba para Argentina yo antes. Antiguamente, el 18, aprovechaba y me iba a Argentina. ¿Y te gustan las fiestas patria? ¿Qué es lo que más te gusta? Y Amaro. Ah, bueno, sí. Pero tú todavía le conservas el acento. Amaro, ah. Es que mi papá es el argentino y yo voy allá, entonces voy y costumbre. Yo voy allá, es argentino. No, pero está bien. Viva acá, tiene una mujer argentina pero tiene un hijo chileno. Hija, hija, hija chilena. Y tiene una hija chilena. Oye, ¿qué es lo que te gusta el 18? Sí, era más bien entretenido. No, porque es que de repente como que los chilenos nos volvemos locos y tiramos la casa por la ventana de estas fiestas. Y pero es bueno, no es de los calzones, la casa, los calcetines, tiramos de todo. No, yo los calcetines, tú sabes, siempre bien puesto. Ah, sí, él hace el amor con un calcetín. Tengo una pregunta. ¿Quiénes son más desordenados para sus fiestas patria? Uy, qué buena pregunta, ¿eh? Chile o Argentina. Uy, qué buena pregunta, maravillosa. Es de la raza que es el baúl. No, creo que son, a ver, yo creo que las fiestas patria son diferentes, ya que acá. Pero así, el tema, yo creo que a nivel de, yo creo que acá son más ordenados. Sí, mira. Sí, mira qué desordenados que somos. Mira, que sí que somos desordenados. Yo creo que acá, acá son, porque acá, eh. ¿Desordenados, de mal portados o desorganizados? Sí, de mal portados, no, de mal portados, de, bueno, Chile es uno de los países que más toma. ¡Anda! Acá en Latinoamérica, sí. ¡Habla por ti! ¡Tómatela! Acá en Chile es uno de los países que más toma en Latinoamérica, sí. En Argentina es como más, yo fui. En Argentina es mucho más cerveza. Ahí me tocó vivir una fiesta, una fiesta nacional en Argentina, en Mendoza. Me tocó en Mendoza. Me encanta porque lo viste súper cosmopolita. 25 de mayo. No, pero me llamó la atención que, o lo que yo viví, ahí se come más que se toma. Por eso, acá... Porque puta que come en la Argentina. Acá son especialistas para hacer el famoso asado de vidrio. ¿Cómo, cómo, cómo eso? ¿Cómo es? ¿Cómo el asado de vidrio? Oye, sí, bueno, ay, estamos... Bueno, acá no es un tarta buena carne. Lo que hace es que... Bueno, lo que pasa es que en Argentina saben cocinar la carne los hombres, ¿eh? El problema no es la carne, el problema es la preparación. En un argentino se demora, la prepara con calma, le da tiempo y le habla. ¿Cómo se nota que nunca te han hecho un asado a la chilena, así, como corresponde? Déjame decirte. ¿Cómo corresponde un asado a la chilena, Don Félix? Es más, ¿alguno creen que hoy íbamos a hacer un asado? Sí, no, no, sí. No, no, sí, hoy día íbamos a hacer efectivamente un asado. Sí, a mí me invitaron a hacer un asado aquí el día de hoy y me tienen esto, patada. Bueno, pero qué mal, sí. Vamos a agradecerle a la producción. Que no se quiso rajar con el... Ya, ¿saben qué más? Sí. No vamos a hacer el asado en vivo, pero no tenemos...